También el apoyo al gobierno del estado y a los patrullos que estén vigilando específicamente esos puntos porque son los que más contaminantes. Sí, hay que poner especial atención en este mes, aparte nos vamos a dar más cuenta, como va a estar prohibida la quema de los hornos de ladrillo, entonces va a ser más visible los que están quemando. Pero sí hay que pedir el apoyo de la Comisaría de Seguridad Pública aquí municipal y obviamente quien esté en esa zona, pues está rando rodines, creo que será lo más factible. No sé yo qué día llegaré, no sé, ¿ustedes están enterados de cuándo van a llegar las patrullas? Yo creo que después de la 15 de enero, pero no digo un día. En enero, ¿verdad? Sí, después del 15, como dije, no digo un día el salto. Para revisar también a dónde se van a ir y pues pedir el apoyo también en esta situación. Pero pues eso sí es importante estar al pendiente y ver qué podemos hacer también para evitar. En coordinación con el director de ecología, lo podemos hacer. Lo podemos pedir igual si quieren también, de hecho ahorita lo traigo otro... Mandar obvio oficio, que nos ayuden a la quema de carne nada más para evitar las contaminaciones y las enfermedades en la zona. Al final el día lo que te contamina y lo que te enfrena es lo que respiras ahí. Y es puro carne quemada. Oye, ¿cómo ven si para la próxima sesión de ayuntamiento que vamos a tener en los próximos días podemos subir como comisión a un exhorto para pedir aquí que haya más vigilancia en ese tema? Sí, ¿podemos saludar? Sí, ¿no? Es el jueves la sesión de... Sí, sí, sí. Como asunto varía. Y con miedo a la comisión. A los integrantes de la comisión no pudiéramos... Al grupo del estado y con eso tienen un poco más efecto, ¿recuerda? Perfecto. ¿Del municipio y del estado? ¿Y de la guardia? ¿De los tres? Sí, ¿de los tres? Ah, yo sí, ahora sí me hacemos un cafecito, por favor. Entonces, así lo sé. Y agradecerte a la presidenta por esta oportunidad de que reciban un apoyo de los dirigidos. Yo sé que la gestión, ¿qué hiciste? No, gracias. Digo, es una gestión y un trabajo de todos. Hay que esperar ahora que se registren lo más que se puedan, obviamente, porque lleva toda una serie de requisitos que les están solicitando y que sí cumplen con todos estos requisitos para poder ya que les dé su paro. Pues, sería todo cuanto a este punto. Pues, no, solo vamos a dar para seguir. Como lo indica la presidenta, algo de su conocimiento que como punto número 5 de la orden del día es asuntos varios. Gracias, compañeros. No, perdón. Les pregunto a ustedes, compañeros dirigidores, si tienen algún asunto vario que tratar. No. ¿No? No. Ok. Como lo indica la presidenta, no hay intervenciones más que la suya en este punto de asuntos varios. Bueno, muchas gracias, hago conocimiento. El siguiente punto vario que tiene que ver con la propuesta de oficio derivado de la sesión de comisión anterior que estuvimos platicando nosotros, en el cual se dirige a diversas dependencias de este municipio a efecto de solicitar que se realice una revisión e invitación a los comercios de chatarra con la finalidad de evitar la compra y venta de los productos a dudosa procedencia, cabre robado, las tapas de registro, etcétera, y lo anterior con la finalidad de evitar el deterioro patrimonial municipal, con lo que platicamos en la sesión pasada. Creo que fue propuesta... Sí, sí, sí. Entonces ya está aquí para firmarnos todos los integrantes de la comisión y podemos mandar al director de inspección y vigilancia, pues que le dé... ¿Y viene ahí también? No, no, pero es un niño, atención. Vale. Chiquita la firma también, pide. También comentarles que vamos a pedir a la Fiscalía del Estado para que hagan operativo en los negocios donde hay este tipo de ventas, para revisar que este... o sea que su negocio realmente cumple con los requisitos y... ¿Qué es lo que preocupa? La verdad es que se están robando todo el... No, es un sector urbano. Ven la tapa y bale al... ¡Ay! Y 50 pesos, no me robaron. En ese sentido, sí, la verdad es difícil. Como quien vende y como quien compra. Así es. No, 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 no. Claro. Aquí te espero. Claro, pues muchas gracias. Pues secretario, continúa por favor con el desahogo de la concesación. Como le indica la Presidenta, como punto sexto y último del orden del día, es creosurro y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Ok, pues al no tener otro punto que tratar, se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión, previa convocatoria. Y después se me dice nada. Siendo las 12 horas con 20 minutos, se da por concluida la presente sesión. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando y como dice mi compañero, que terminas las fiestas. Gracias.